Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ornilla Richeza y voy a tratar de explicarles cómo hacer un reductor de cochecito de bebé huevito. Yo he buscado muchos tutoriales y la mayoría que encontré eran todos en portugués, así que más o menos entendiendo cómo lo describían y lo explicaban, intenté hacer uno yo. Obviamente un poco más modificado, más que nada porque como verán acá yo ya había trazado una línea circular para hacer la parte de la manopla de nuestro reductor, porque esta parte es la de los pies. Pero es otro tipo de formato, es como un ala muy pegada, entonces yo lo modifiqué y traté de hacerle una manopla que sea un poco más suelta. Como verán está todo cortado pero yo guardé las cosas para poder explicárselos. Espero que les ayude, voy a tratar de ser lo más simple posible. Más que nada marcando los puntos de referencia, después ustedes van a hacer todo el contorno a su manera, obviamente, porque esto no se explicaba en realidad en los tutoriales. Pero yo marqué muchos puntos de referencia para que les sea un poquito más fácil a ustedes hacerlo en sus casas. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra base que es un rectángulo. En este caso yo marqué un rectángulo de 48,5 de alto, porque de este lado va lo que sería la cabecita, ¿no es cierto? Y de 25 de ancho. A la mitad de los 25 que tenemos de ancho, marcamos una línea. A la mitad es a los 12,5. Entonces vamos a tener nuestras tres líneas de referencia. La del rectángulo en la parte exterior y en la otra parte y la línea media que atraviesa todo nuestro rectángulo. A partir de ahí empezamos a marcar todos nuestros puntos de referencia. Uno de nuestros primeros puntos de referencia va a ser A los 20 centímetros de la parte superior bajando, vamos a marcar a los 20 centímetros una línea recta. Otra línea de la parte superior bajando a los 33 centímetros, marcamos otra línea. En este caso yo la hice punteada. Puedes hacerla recta, no hay problema. Nuestra tercera línea. A los 23 centímetros vamos a marcar del lado de la manopla otra línea. Ahí vamos a tener dentro de nuestro rectángulo tres líneas. Una para la manopla y otras dos para toda la parte del cuerpita. Vamos a la parte de la manopla. En la parte de la manopla yo empecé a dibujar todo su contorno desde la parte superior, tocando bien lo que sería nuestro filo del rectángulo. Un punto de referencia para que puedan hacer acá la manopla. A los 4 centímetros de altura y a los 4 centímetros de ancho, marco un punto de referencia. Desde la parte superior bajamos a 11,5. Marco, marco otro punto de referencia. Todos estos puntos que yo les estoy explicando ahora son para que a ustedes les sea un poco más fácil hacer todo el contorno de nuestro reductor. Porque en realidad si no te explican muy bien los puntos de referencia, que la mayoría no te los dice, porque lo hacen a ojo, se complica un poco. Porque tenés que estar subrayando y subrayando y subrayando y modificando y modificando para que te salga bien. Por eso es preferible que yo les explique algunos puntos de referencia para que sea más útil y más fácil. Bueno, dijimos, nuestro primer punto de referencia de este lado de la manopla es a los 4,4, un punto de referencia. Desde la parte superior hasta aquí, que son 11,5, otro punto de referencia. Seguimos bajando a los 15, otro punto de referencia. Bien, luego, en esta parte punteada, que yo sigo aquí, que la tengo marcada, vendría a ser a los 3 de ancho y a los 3 de alto, otro punto de referencia para poder venir haciendo esta curvatura. Luego, tocamos con esta línea que habíamos marcado a los 23 centímetros, este va a ser otro punto de referencia. Seguimos. rozamos esta línea y subimos a los 1,5 de ancho y 1,5 de alto, yendo para aquí, ¿no es cierto? Marco otro punto de referencia. Entonces nuestra línea va a seguir pasando hacia aquí. Nosotros teníamos a los 20 centímetros una línea. Yo a esos 20 centímetros subí 1,5. En ese 1,5 hice un punto de referencia. En ese punto de referencia es donde yo sigo, desde este puntito que había hecho antes de los 1,5, subo hasta este 1,5 de nuestra pared de los 20 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque a mi gusto yo quería que la manopla fuera un poco más suelta, como se ve, no tan pegada al cuerpito. Para que la movilidad sea más fácil y cuando vos pasás el cinturón de seguridad sea más fácil engancharlo por aquí. Bueno, otro punto de referencia. Ahora vamos a la parte del cuerpito. Nuestro primer punto de referencia, obviamente, como verán aquí, este contorno arranca en la línea 20. En la línea de los 20 centímetros. Acá arranca nuestro otro contorno para empezar a hacer toda la parte de los piecitos y el cuerpito. Ahora, yo marqué, desde esta línea de la mitad, de los 12,5, tengo en esta línea de los 33 centímetros, punteada, hacia arriba, 6,5. De esos 6,5, hago 1,5 hacia adentro. Punto de referencia. Luego, en la misma línea punteada, que eran de los 33 centímetros, hago 2 centímetros hacia adentro y marco nuestro punto de referencia. Luego, desde la parte inferior, subo 10 centímetros. En esos 10 centímetros que subí, hago 1,5 hacia adentro. Otro punto de referencia. Entonces, ustedes lo van a hacer más fáciles. Desde aquí, van a marcar, 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 y bajar para lo que es la parte del piecito. Obviamente, yo, como verán, acá, corté un centímetro más. Pero lo corté porque a mí me pareció que quedaba una patita media cortita, así que, por las dudas, le agregué otro centímetro. En esta parte de la línea de los 33 centímetros, vamos a marcar 1,5 hacia adentro. Desde ese 1,5 hacia adentro, vamos a empezar a hacer la formita, y rozamos lo que vendría a ser la pared de nuestro rectángulo, y bajamos. En esta parte no va a ser tan complicado que lo hagan ustedes con algún punto de referencia que ustedes quieran. Porque algunos también lo hacen un poquito más cuadrado, o un poquito más finito, eso según a gusto. Bueno, creo que no me faltó mucho explicarles. Lo principal es esto. Un rectángulo, que en este caso yo elegí una medida de 48,5 de alto, por 25 de ancho. En los 25 no se olviden, marcamos la mitad, que son 12,5, a todo lo largo de nuestro rectángulo. Luego, marcamos nuestras tres líneas de referencia. Una de las primeras líneas, que es a los 23 de la parte superior hasta aquí, para la manopla. Luego, nuestras otras dos, es a los 20 centímetros, que es para donde va a empezar ahí nuestro cuerpito, y a los 33 centímetros, que es donde empieza, como verán acá, nuestra patita. Bueno, ahora en otro tutorial voy a explicar cómo hacer la parte de arriba, porque nos falta lo que vendría a ser tipo cabecera o cuellera. Les voy a mostrar cómo queda una vez que lo corten. Queda así. Cuando ustedes vayan sobre la tela, obviamente la tela van a ponerla doble, y solamente con esta mitad van a poder hacer todo ese cuerpito entero. Como verán, yo en algunas partes me sobresalí un poquitito más cuando lo corté, como en esta parte también, porque pensé que por ahí me quedaba medio chiquitito. Entonces decidí yo agregarle un centímetro más. Pero no se preocupen porque es una medida estándar, y es utilizable para el cochecito, para huevito o para sillita de auto también, así que no se preocupen mucho por eso. Obviamente este es un diseño a mi medida, no se olviden, yo solamente trato de hacerle y marcarles a ustedes algunos puntos de referencia para que les sea un poco más fácil. Si tienen algunas consultas, no duden en escribir en mi blog y así poder sacar algunas dudas. Y bueno, en nuestro próximo video vamos a explicar la otra parte superior. Muchas gracias.